¿Cómo estamos? Vamos a hablar hoy de María Jesús Ruiz que se ve que ha tenido que dejar su programa de fiesta por la noticia que dieron la semana pasada, ya sabemos que dijeron en el programa que habían clientas molestas con María Jesús Ruiz que estaba estafando con la ropa, vendía ropa de marca y luego resulta que era ropa como por decirlo de alguna manera de la más barata y la vendía pues muy cara y bueno que se habían quejado y todo esto y María Jesús no tuvo narices para presentarse a su trabajo y dar la cara y ahora encima ¿qué ha pasado? Pues que se ve que el marido de María Jesús Ruiz pues ha cometido un delito contra la directora del programa y se ve que lo están con manos de abogados y con una demanda debido a su gravedad y Emma pues lo ha anunciado porque se ve que Curro pues filtró el nombre, apellido y número de teléfono de la directora de fiesta de la rabieta de ver lo que habían hecho pues con María Jesús Ruiz en su Instagram vamos primero por partes ¿no? La semana pasada pues fiesta dio voz a varias clientas que salieron molestas con María Jesús Ruiz y con su tienda de ropa, el programa pues ahí investigó como ellos hacen no lo sucedido y Curro el marido de la empresaria pues ha reaccionado de la peor manera posible filtrando el teléfono de la directora de fiesta y ha sido Emma García quien ha destapado esto cuando han comenzado hoy el programa de este sábado. Curro publicó en su perfil de Instagram el nombre, el número de teléfono de Eva, directora del programa. Esto pues se ve que ha provocado pues claro no ha dejado de recibir llamadas molestas durante toda la semana y normal ¿no? Todo lo que se le habrá venido encima. Durante la tarde del domingo el teléfono de Eva pues fue un hervidero de llamadas anónimas. No os voy a contar qué les decía continuamente pero afortunadamente ya ha disminuido. Esto es una infracción grave y sería que yo no sé hasta qué punto han mediado las consecuencias ¿no? Contaba Emma. La presentadora también pues Emma junto con Saúl Ortiz colaborador y subdirector del programa van más allá y han informado que este tema está en manos de los abogados de la directora pues supone un delito contra la intimidad de las personas o sea que esto le va a traer cola a María Jesús y a su marido Curro. La propia directora también se ha pronunciado al respecto diciendo supongo que lo que pretendían lo consiguieron. Cuenta que fue una clienta quien la alertó sobre que Curro había publicado y no iba a denunciar pero me han recomendado que lo haga ya que se lucha mucho por preservar la privacidad. Me ha llegado que María Jesús ha dicho que lo que ha hecho Curro está mal añadía la directora ¿no? Que María Jesús se ve que lo ha reconocido ¿no? De que esto pues estaba mal pero bueno yo también vaya ella vamos a ver por una parte ya no es culpable de lo que haga el marido pero yo creo que también a lo mejor también podía estar al tanto ¿no? Porque vaya muchas veces María Jesús ha metido la pata en muchas cositas y todos lo sabemos ¿no? De momento pues se ve que ha dejado el programa no sabemos si momentáneamente o será para siempre ¿no? Pero de momento no viene al programa y supongo que esto pues ahora estará yo que sé pues a ver lo que a ver lo que hay lo que pasa ¿no? Iremos viendo lo que va pasando como acaba esta situación y está mal porque vale que fuera dicho alguna cosa que fuera puesto en su Instagram que no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo con su mujer y que no era justo y todo porque ya María Jesús lo niega María Jesús niega lo de estas clientas dice que no existen y no sabemos ¿no? quien dice la verdad o quien dice la mentira de momento ella lo niega rotundamente de que sea verdad pero bueno las clientas también hablaron y dijeron y pues bueno aquí no se sabe quién tiene razón y quién no la tiene la cosa es que esto está así de momento y no es la primera vez que salta esta noticia de la tienda de ropa porque yo me acuerdo que en Sálvame ya también un día también algo pasó que lo sacaron y lo dijeron ¿no? o sea que dijeron alguna cosa sobre esto de lo que pasaba María Jesús se ve que ha llamado en directo también para defenderse diciendo que no existen los clientes que vosotros decís decía ¿no? se ve que el programa debido a estas clientas que llamaron diciendo insatisfechas de su tienda e indican que venden marcas de lujo en su tienda a precios baratos y que es mentira y que bueno se ve que el programa realizó una investigación y consiguió los testimonios de distintas personas que afirmaban que María Jesús vende prendas de marca pero que no tienen el número de serie que deberían llevar o sea que dice que son de marca pero que no deben serlo María Jesús que debería haber estado también presente en el programa pues ha reclinado la invitación como lo hizo el fin de semana pasado pero ha llamado en directo para defenderse no hay ninguna clienta insatisfecha no existen clientes que vosotros decís que existen porque para eso hay un equipo y un departamento que tiene dos personas a jornada completa salvando cualquier tipo de incidencia de evolución cualquier cosa del devenir del día a día de cualquier empresa la modelo también ha explicado su postura al respeto a mí lo que me molesta no es que se hable del tema sino que se hable de una manera irreal o falsa engañando al espectador nosotros somos personas que verdaderamente no tenemos ningún tipo de pega en hacer ningún tipo de reportaje si queréis que se os invite me da igual pero si informáis de algo que se que se informe con la verdad porque estoy molesta ya no es por el daño que se me está haciendo a mí en primera persona o a las ocho familias que tenemos en nómina trabajando y tras esas palabras de María Jesús pues Emma ha querido dirigirse a ella diciéndole yo estoy muy agradecida a que hoy María Jesús aunque sea por teléfono esté hablando porque queríamos escuchar la pregunta a ver qué decía no y ojalá que todas estas preguntas tengan una buena respuesta no pero bueno la cosa queda ahí iremos viendo qué es lo que pasa qué es lo que queda ya siempre dicen que cuando el río suena agua lleva no pero bueno no sé si lo he dicho bien pero por ahí dejarme comentarios dar me gusta suscribiros al canal y nos vemos pronto